¡Gameplay con Solis, amigos! Vamos allá, jugando con la actual o antigua Solis Depende de cuándo estéis viendo este vídeo Depende de cuándo salga la temporada Que no sé ni el día que sale la temporada, por cierto Creo que sale el día a día o algo así, ¿no, chavales? Bueno, pues eso La verdad Jugando con la antigua Solis Hay mucha diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia de la Solis Que vamos a tener en Twin Celsis Esta nueva temporada de Rainbow Six Que no se note que estas palabras son palabras clave Que sin más las digo por lo que pueda pasar Como digo, es muy diferente Mucho cambio El cambio lo tenéis en el canal ya publicado Por si lo queréis ver Para que veáis lo que le han hecho a este personaje Así que nada Vamos a jugar con ella Última partida con ella Con la actual Solis La verdad, ¿qué os parece mejor? ¿La actual Solis? ¿La Solis antigua? ¿O la nueva Solis? Eso ya, dejadme a vosotros en los comentarios Estaba jugando con la mira de hierro ¿Por qué? Me apetece No, están pusiéndome en ruedas Sensor activo y buscando dispositivos No, estáis No, 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 no Estaba jugando en ruedas Los atacantes han encontrado Una bomba, defiéndanla Libre de defensa Mmm, que pena tío Me hacía los tres, loco, me hacía los tres Te lo prometo, eh Me hacía los tres, tío Qué pena tío Bueno, está bien, está bien, está bien Bueno, la diferencia es que ahora Nosotros, cuando vemos un dispositivo Lo vais a ver, vale Cuando vemos un dispositivo con Solis Nos sale en el detector que tiene, vale Y cuando detectamos un dispositivo Ese dispositivo solo nos sale a nosotros Al resto de los compañeros no nos sale Así que bueno, es lo que hay Tío, qué mala suerte que la finca no ha asomado un pelín La cabeza, le tenía el pixel perfecto Primero mataba la finca, luego mataba las Me he dado las balas Lo tenía contado al milímetro Pero ha sido mala suerte Lo que es El lesión, el pobrecito No se enteraba muy bien De como De lo que estaba pasando La verdad El back dropeándose de la trampilla Literalmente como No sé, como un desesperado Para llevarse su kill Y se ha encontrado A la Solis literalmente esperándole Mirad Ah, no tengo la habilidad Para verlo F Y a ver si se carga Voy a seguir un draw Y os lo puedo enseñar Mirad Bueno, ahora cuando lo use Sé que lo vas a usar Vamos No, no lo voy a usar Increíble A ver si lo usa Y os lo puedo enseñar Buah, estoy en mala pos No, no te vas a coger el puto No No va a coger el dron No me lo puedo creer Justo se dropea la trampilla Tengo el timing De la mejor vida posible De este videojuego Me va a cargar al tío de blancas La verdad Pero bueno Mala suerte No ha pillado el drone En ningún momento O sea, esta gente Esta gente no dronea Esta gente le da igual dronear ¿Vale? O sea, quiero que lo sepáis Esta gente no le importa dronear Van como locos Como pollos en cabeza Míralos Les da absolutamente igual Solo van al refrag Completamente Y ya está O sea, es que no le importa Una mierda lo demás O sea, de verdad No les importa absolutamente nada Tu vida La cabera tarda mil años En En Pues eso ¿Qué haces dejando el ninja? Por Dios Uh, tío, de fusión No me lo puedo creer Aguanta el pixel Ese pixel es una mierda Uh Vaya vuelva Le ha hecho Bueno, pues esta partida Se viene difícil, ¿eh? Yo, mira Es que Si os Con que os enseñe La diferencia Que hay entre Entre cada uno Yo estoy contento La verdad Uno de los dos se mueve 100% Uno de los dos se mueve Tengo uno ahí Y otro aquí Tengo uno ahí Y otro aquí Uno de los dos se mueve Vamos Pillarlos Por Dios No los pillan, ¿eh? Yo me cago en mi putísima madre No van a pillar Ninguno de los dos ¿Qué ha burlido? ¿Qué ha burlido eso? No Bueno, pues ahora Eso no es así Como bien habéis visto En mi vídeo Obviamente Va a hacer un guau Nice No pasa nada, chavales Yo quería enseñar la habilidad Y lo hemos hecho Bueno, pues ahora Pues eso Esa es la diferencia que hay Es una gran diferencia Al final Se nota mucho Es un gran nerfeo a Solis ¿Vale? Es un gran nerfeo a Solis La verdad Así que bueno Pues ahí está Abre miedo a trapilla Ah, coño ¿Lo veis? Yo sí que uso drones, tío A diferencia de mis colegas Son malísimos Pero Escúchame, ¿qué pasó? No hay nadie, puto Me cargo a este Me ha escuchado Me ha escuchado Me ha escuchado Me ha escuchado Y me la ha pegado Poco se puede hacer, chavales Es que no lo han podido matar Es que justo el tío Se ha cambiado Me la ha cargado A mí iba para atrás Mataba al de Pilar Tal, no sé qué Pero no ¿Por qué Pablota Si no Pablo? Porque Pablo Es muy simple, ¿no? ¿Tú verías normal Un canal Que se llamase Pablo a secas? No sé Le tienes que poner Un enganche Cenando con Pablo Por ejemplo Jugando Con Pablo Hablando Con Pablo No sé ¿Sabes? Ese tipo de cosas, tío Nada, no tiene para abrir Están muy jodidos Están muy jodidos Pero bueno, chavales Al final La cuestión de este vídeo Es que veáis Cómo era el operador Antes de este cambio Que va a llegar A esta nueva temporada Y lo habéis podido ver Así que Oye Yo me quedo tranquilo La verdad También tenéis gameplays En el canal Donde podéis ver Cómo es el personaje Por supuesto Así que Oye No está mal No me puedo quejar GG's, amigos Adiós No me puedo quejar No me puedo quejar